Música Ellas son alumnas de la Escuela Primaria Margarita Maza de Juárez, de San Felipe Tejalapa, Oaxaca, ganadoras del segundo lugar del Encuentro Nacional de Bandas de Guerra y Escoltas 2014, realizado el pasado 29 de noviembre del año en curso en la Delegación Ixtapalapa del Distrito Federal, así como el primer lugar de la niña, Carla Daniela Miguel Díaz, como la mejor comandante de las 12 escoltas de nivel primaria participantes. Para las menores de edad, este segundo lugar representa reconocimiento a las horas de ensayos, trabajos y esfuerzos no solo de ellas sino también de sus maestros y padres de familia que coordinaron esfuerzos para poder asistir al concurso. Carla Díaz, la comandante de la escolta, señala que les evaluaron el uniforme utilizado, la coordinación entre todas, exactitud de las rutinas, entre otros puntos. Para ellas, dijo, es la oportunidad de representar no solo a su comunidad, sino a Oaxaca ante los ojos del país. Pues entre todas hicimos nuestro esfuerzo con los rifles, checamos primero paso a paso, igual nos dieron el orgullo de tener más infancia y tener más creatividad con los equipos. Es una ilusión porque al momento que te dicen, tú eres la ganadora, como que sientes ganas de desmayarte de tanta emoción y ya ni sabes ni qué decir. Para el director de la escuela, el maestro Gustavo Alvarado García, este es el reflejo del esfuerzo de las niñas, así como la otra cara del Magisterio Oaxaqueño, que está comprometido con la educación de los niños. No todo lo que se pasa en los medios masivos de comunicación es la realidad del Magisterio Oaxaqueño, puntualizó haciendo referencia a la jornada de lucha del Magisterio Oaxaqueño. En cuanto a las niñas, yo creo que es una gran satisfacción para ellas, haber participado con las mejores escoltas a nivel nacional. Y déjeme decirle que es un orgullo tener a estas niñas que se han dedicado y tienen una gran disciplina en el trabajo que ellas realizan, de igual manera como su profesor de educación física. Tenemos que ir viendo la otra perspectiva, la otra visión que tiene el Magisterio Oaxaqueño. En los medios de comunicación, no quiero mencionar nombres, pero nos han dicho que somos de los últimos lugares en cuanto a conocimiento, en cuanto al trabajo, pero yo creo que el esfuerzo y la dedicación está en cada uno de los corazones de los docentes oaxaqueños que realmente se ha trabajado. Yo creo que puede ir a la par una lucha sindical y una lucha pedagógica. Alvarado García destacó que el aprendizaje se lo llevan las niñas. Sus esfuerzos son recompensados con estos primeros lugares. Sin embargo, uno de los problemas a los que se enfrentan a diario para participar en este y otros eventos es la falta de apoyos directos para salir a las comunidades y representar a Oaxaca. En esta ocasión, se contó con el apoyo del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, las autoridades municipales, ejidales y los propios padres de familia, un trabajo coordinado con buenos resultados. Porque déjeme decirle, a veces quisiéramos hacer muchas cosas, pero a veces lo que nos detiene son el apoyo, la cuestión financiera, que eso es lo que pesa más a veces. A veces tenemos invitaciones de otros distintos lugares, pero sin embargo te detienes cuando ves el gasto que va a generar transportar a las chiquillas hasta este lugar. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.